¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? El día de hoy les traigo una serie que muchos estuvieron pidiendo Es la serie de trailero Espero la apoyen, les guste mucho, revienten ese botón de likes Esperemos llegar a más de 10.000 likes en este video Si yo no veo mucho apoyo, pues simplemente las dejaré de subir, amigos Y si tú tienes alguna idea de qué video podría hacer yo de cualquier GTA De ese GTA que tú quieras Déjame aquí en los comentarios y ya veré cuál es la idea más chida que esté ahí abajito Y pues nada, vamos a seguir con esta ruta Traemos todos los troncos ahí atrás Amigos, nunca he sido trailero Cabe de aclarar, si choco me volteo Pierdo la carga Pues una disculpa, yo no nací para trailero Mi respeto es para los que lo son La verdad es un trabajo bastante difícil Y pues complicado, la verdad Yo cuando veo que un trailero se está estacionando O cosas por el estilo Simplemente me quedo Asombrado del nivel de manejo que tienen Es increíble, amigos O sea, si a uno tal vez se le hace difícil estacionar un carro Ahora imagínense un camión con carga No, hombre, hermano Vamos a darle por las rutas, amigos Vamos a irnos por unos senderos un poquito O un tanto complicados para que esto tenga acción Tenga agarre Y ahora sí, pues vamos a ver qué tal nos va Ya estamos preparados para la ruta Este camión es un Kenworth El modelo exacto no me lo sé Si tú te lo sabes, eres conocedor Simplemente déjame aquí en los comentarios Y pues le voy a dar, le voy a dar Les digo, no soy profesional No sé cómo agarrar las curvas con un camión Pues me imagino que es un poquito más abierto Que un auto normal Ya que tenemos carga La dirección de manejo también es casi real Tarda en, ¿cómo se dice? En responder Entonces, ahorita, como pueden ver Las curvas no me las agarra muy rápido Tengo que ir un poco más lento Pero si hago eso, el camión pierde mucha potencia, amigos Creo que por aquí es Sí, vamos Perfecto Uy, pues tenemos que ir a entregar esos troncos, amigos Espero hacer al menos dos misiones el día de hoy De entrega de productos Aquí hay una gente en bicicleta No, hombre Esto sí está sencillo Esto sí está sencillo Una recta Pero Vamos a ver Qué tal También mucha gente me lo ha pedido Me dice Oye, Zedgar Tráetelo subiendo al Monte Schillard, amigos Creo que sería imposible igual Ahorita lo voy a probar Pero vean por dentro, eh Qué bien se ve Vamos reduciendo un poco la velocidad Uy, iba muy rápido Ok Seguimos bajando con precaución Ahí viene el de la bici También me han pedido videos Oye, Zedgar Habíntate en un Mustang GT Por el Monte Schillard Habíntate en una bicicleta Amigos, videos de esos ya los he hecho Menos el del GT El del Mustang Pero igual Dense una vuelta por el canal Tengo contenido bastante bueno Bastante divertido Ok, amigos Seguimos bajando Seguimos bajando Vean aquí hay troncos Pues obviamente es gente que trabaja En la industria Viene Los trae Gente que viene a recogerlos Ahorita en este momento No, no los vamos a recoger Porque, eh ¿Qué te pasa, carnal? Traemos nuestra carga Tampoco no la voy a dejar ahí Vamos ahorita a un almacén Que van a ver cuál es Lo vamos a dejar ahí La carga Y pues pasamos a retirarnos Para hacer otra misión, amigos No sé cuánto nos vayan a pagar La verdad no vi muy bien el contrato Antes que nada, amigos Siempre le dan el contrato Porque creo que este viaje Me va a salir gratis Pero no importa Es para agarrar experiencia En las rutas Ahorita espero que si nos toque uno Cuando me paguen unos 30 mil dólares 15 mil dólares Ahorita los voy a llevar también Donde se hacen los contratos, amigos Eso sí, está interesante Por aquí A ver si nos toca llevar Una pipa de gasolina Un barco Autos de lujo Pues no sé Ahorita vamos a ver Qué nos toca Hay que estar truchas Pendiente de las misiones Porque uno nunca sabe Vean Venimos del otro lado De la montaña Literalmente La carga viene súper bien Todo está En excelente estado Yo creo Que soy buen chofer Yo creo Yo no sé Tú coméntamelo Aquí abajito Califica Mi conducción Uy ya Pésimo servicio Menos una estrella Ya los vi Ya los vi Ok Vámonos Vámonos Tenemos que llevar Eso rápidamente Para irnos A la otra misión Amigos Que ahorita Vamos a ver Qué elegimos Igual Si tú tienes ideas De qué auto O carga Te gustaría Que moviera Déjame aquí Dime los comentarios Uy Obviamente 5 policías Es lo principal Es lo principal Así que Van a haber más policías Qué videos De estos Ok Ya llegamos Ya llegamos Amigos Vean este pequeño condado Este pequeño pueblo Aquí Pues A darle A darle Tenemos que dejar la carga Que era en una tienda Que está aquí Aquí está Perfecto ¿Para qué? Miren amigos Yo no pregunto Yo simplemente Eh carnal No me estás viendo No me está Otro No me están viendo Que estoy dejando una carga Señor Sea paciente Soy nuevo en esto Soy un novato Pero Para estacionarme No hombre Brother Profesionalismo Al 100% Uh Uh Vean Épale 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 Lo dejamos aquí El camión Es de la empresa De esta tienda Vean Aquí está la tienda Amigos Perfecto A tomar el bote de gasolina Déjenme cerrar la puerta Porque si no Luego se lo tumban O algo Y en fin Vámonos de aquí Vámonos A la siguiente misión Bueno amigos Ya estamos Con el siguiente vehículo Vamos con esta ruta De este auto Que les vengo manejando En este momento Iba a traer una excavadora Pero pues No se pudo ¿Por qué? Quién sabe brother Tengo que investigar Más sobre el tema Pero igual Se pueden poner cosas Muy chidas Por ejemplo Esta 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 Y esta Entonces Tengo que ver Cómo es Que se hace eso Soy bien novato La verdad Aunque ustedes Crean que saben Todo de mods Y todo Y todo lo que ustedes Quieran amigos Simplemente Siempre Hay más información Y la verdad Siempre aprendemos Siempre aprendemos Los que jugamos con mods La verdad Es un mundo Pero igual No me quejo Puedo aprender Puedo aprender Así que Nunca hay límites amigos Ahorita estamos en una ruta De 7.93 kilómetros Donde Nos van a pagar 30 mil dólares Vean ese El de allá Con una carga de combustible Perfecto No, no Todo La gente anda chambeando El día de hoy Igual Si llegamos a más 10 mil likes En este video Ya se la saben Les voy a traer Más videos Más chidos Todavía de trailero Le voy a pisar Un poquito más amigos Para llegar más rápido Porque si no Nos vamos a tardar Días Horas Semanas En llegar Bueno no tanto No tanto Pero si Un poquito más Entonces Le metemos Nitro Brother Mi vehículo Ya tiene una velocidad Un poco más alta Eso es muy bueno Ya que es una Como se dice Una entrega Bastante retirada Cuidado con esto De la moto Eh carnal No estas viendo Que estoy pasando Al lado No manche Casi me lo llevaba No lo puedo creer Amigos Ustedes solo les gusta Verme sufrir Ya Ya Los caché Ya se No manche Siempre me ponen Retos Misiones Que traiga videos Bastante raros Y este es uno Osea De policía A trailero De trailero A robo de casas De robo de bancos Que a carreras Ilegales Le hacemos de todo Aquí en el GTA 5 La Netflix Brother Uy casi me lleva Ese animalito Pero Ya se la saben Andamos en el mes Hashtag Edgar no choca Espero que lo sigamos cumpliendo De verdad Brother Y vamonos Vamonos Me voy por la ruta alterna Por este Pedacito Para no chocar Porque la verdad Voy a exceso de velocidad Amigos En caso de que llegue a haber Como una colisión O algo por el estilo No alcanzo a frenar Literalmente Y También amigos Ya se que ya te lo dije Pero si tienes mas ideas De videos Juegos por el estilo Dejame en los comentarios Es bastante importante Tu opinión Ahorita ya se la saben Voy muy rápido Para no hacer tanto tiempo Ya faltan 4 kilómetros Ya me la voy a llevar Mas tranqui Vamonos Ahora si amigos Me hubiera gustado Traerles como las imágenes Que les mostre Hace ratito Los videos De cargas Pero Pues vamos a introducir Vamos a introducir Este video Espero que tenga mucho apoyo Vean que bien se ve Parece Aero Truck Simulator Si no han ido a ver Ese video O no lo conocen Busquenlo amigos Esta muy chido Pensé que me iban a parar A mi Dije No puede ser No lo puedo creer Vamos le metemos Un poquito de turbo Nitro por ahí Hombre A mi me dicen Toretto 2 Cuidado animal Cuidado Como que son muy famosos Esos que llevan Los combustible En ese tipo de camión Vean el mio Es un poquito mas grande Yo opino Que es por la carga Entonces Sin problemas Sin problemas Ya pero llegamos brother Eso tambien esta Bastante bien Pero vean la velocidad Que llevamos amigos Simplemente no es Absolutamente Nada veloz Este vehículo Es mas Es mas veloz El animal que va al lado de mi Es mas Ya tengo hasta Trafico No lo puedo creer Le voy a pisar un poquito mas Y sin problemas Vamonos Vamonos Voy a ver Si proximamente Y si es que apoyan Muchisimo este video Traer algo En las rutas Del monte Schillard Que esas son muy buenas Le pisamos Le pisamos Brother Ahora si Ya me lo llegamos Eso es bastante bueno No se para que requieran Este vehículo En esa zona Tal vez van a hacer Alguna Perforacion Algun tunel O algo por el estilo Por ejemplo Estas maquinas Y si es que no me equivoco Funcionan como para hacer Ay 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 Ese tipo de huecos Que ven por ejemplo Ese que esta ahí en la montaña Para eso es que funcionan Si no es así Una disculpa Y si tu sabes para que funciona Déjame aquí en los comentarios Le pisamos un poquito mas Brother Un poquito mas A ver si no choco Epale A ver si no choco Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ya me dio miedo No 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 Me concentro Me concentro Y no Vamos a chocar No vamos a chocar Ya hemos llegado Hemos llegado No lo puedo creer Que rápido Que eficaz Que buen servicio 5 estrellas Brother Y luego dice que es por aquí Sin problema Recuerda amigos Tengo otro canal Ya me lo llegamos A los 100 mil Por allá Si quieren ir a seguirme De verdad se los agradecería Bastante Estoy subiendo Free Fire 30 mil dólares Como no brother Como no 30 mil dólares De 30 mil pavos Y pues amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanos Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Ya que es súper importante Y nos vemos El día de mañana Chao два Chao 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 ¡Gracias!